¿Qué es lo más esperanzado en este sentido? Vamos a ver. Yo soy una persona que soy muy poco gurú. O sea, no quiero decir qué es lo que va a ocurrir. Yo comparo lo que está pasando con las salas de cine un poco como con lo que pasa con el delivery y los restaurantes. Creo que yo, personalmente, a mí me parece que en casa a mí me gusta mucho mi casa, pero hay un momento que se me caen las paredes. Y cuando pido comida a domicilio de un lugar que me gusta siempre pienso que era mucho mejor en el restaurante. Pues el cine también. Ya sé que podemos ver películas en casa, ya lo sé que tenemos pantallas estupendas y sonidos, pero en casa está toda la cotidianidad, está la posibilidad de levantarte a tomar algo, el teléfono, el perro que ladra por si suena el timbre. Hay todo un mundo que, a mí, personalmente, me impide concentrarme en la película. Yo entro en una sala de cine y hay algo en mí que se relaja y que me hace vulnerable a la historia que me van a contar. Gracias. 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 Gracias.